Una canción que dice Y yo sé que tú No eres feliz Y que tus días son muy tristes Y amarganos Cometiste el grave error De tu vida Y estás amando A cantar conmigo Y estás amando A un corazón Y todo el mundo Vaya mina ya Para la gente de Gonao Gonao Y yo sé que tú No eres feliz Y que tus días son muy tristes Y amarganos Cometiste el grave error De tu vida Y estás amando Corazón equivocado Comete un error De tu vida y perdón Y no me perdonaste Sé cuál es tu intención Con respeto Y tú entregas A otro amor Sabiendo ya que quiere A cantar conmigo Es el sueño Y dice Y estás amando Corazón Equivocado 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 Dame cachimo Música 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 ¡Gracias! 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 Mira, parate, mamá Y yo sé que tú no eres feliz Y que tus días son muy tristes y amargados Cometiste el grave error de tu vida Y estás amando un corazón equivocado Cometiste el grave error de mi perdón Y no me perdonaste, sé cuál es tu intención Por despecho y te entregas a otro amor Sabiendo que a quien quede Pues eso soy yo Estás amando un corazón equivocado Equivocado, equivocado Y estás amando un corazón equivocado Equivocado, equivocado ¡Cachimbo! ¡Canta, canta, canta, canta! ¡Máchate! ¡Amarillo! ¡Estoy acá también! Y todo el mundo ¡Lanzando! ¡No me cachimbo, 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 cachimbo ¡Alberto! ¡Oh! ¡La mamá gorda! ¡No me cachimbo, 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 cachim Y estás amando un corazón equivocado, equivocado.